Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos comunicando con ustedes. Es un placer de nuevo estar en esta sintonía con nuestro querido Radio Lina, dentro de la gustada y ya añeja serie Somos Nuestra Memoria que impulsa la Coordinación Nacional de Difusión a través de Radio Lina. Es un gusto para mí, y a nombre de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitamos a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Soy Luis Alberto López Huario, y en esta ocasión contamos con la presencia de un arqueólogo que, bueno, les voy a pedir que en un ejercicio, en un juego, cuando él empiece a hablar, cierren sus ojos y escuchen para ver si lo logran relacionar con alguien más. Es un arqueólogo que trabaja en el Centro de Estudios Cotihuacanos, es Jesús Torres Peralta, investigador de Lina. Jesús, un gusto tenerte en estos micrófonos, ya se necesitaba que estuvieras con nosotros, y por fin, pues podemos acordar y estar contigo en esta nueva emisión. Muy buenos días, ¿cómo estás Jesús? Muy buenos días Luis Alberto, muchas gracias por la invitación, gracias a Radio Lina, que nos permite estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Muchas gracias. Te digo que es un gusto tenerte, porque hemos coincidido, bueno, ya nos conocemos hace algunos años, hemos coincidido en algunas otras actividades, recientemente, ahora fuera del aire, estábamos comentando que además de todas las habilidades que voy a permitirme presentar en síntesis de una apretada semblanza de nuestro invitado de hoy, pues también es escritor, también escribe y escribe bonito, y le han pasado historias muy, muy impactantes, muy interesantes a Jesús Torres, que es arqueólogo. Les dije al principio que cerraran los ojos para hacer ese ejercicio, porque es locutor, digo, malo sería que lo tuviera que repetir, digo, con esa voz, por favor, es un privilegio escucharte. Más adelante diremos así algo a manera de anécdota acerca de esa voz, de nueva cuenta para que cierren los ojos nuestros seguidores. También es guía de turistas, algo que me llamó la atención de su semblanza es que él mismo se define como caminante, lo cual es impactante y es muy bonito, ojalá tengamos la oportunidad de que subrayes un poco sobre ese tema, mi querido Jesús. Bibliotecario, bibliómano, lo cual también es una bendición en estos tiempos de Dios, de la cibernética, y podemos ver a sus espaldas, esperemos que no sean puras escenografías, sino que sean libros de verdad, Jesús. Es profesor investigador del INAH, con más de 20 años de experiencia, y aunque ha trabajado en diferentes ámbitos, pues se ha hecho énfasis científico acá en su trabajo. Ha tenido diferentes cargos, secretario del Instituto Técnico de... Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, secretario técnico de la División de Postgrado de la Facultad de la Detectura de la UNAM, ha organizado colegios y impartido conferencias en diversos países de Latinoamérica, México, Perú, Ecuador, Salvador, y además de España, entre otros, editor de publicaciones, curador. Uno de los énfasis temáticos, y que esperemos explorar el día de hoy, es que le interesa mucho encontrar los puntos de contacto, las relaciones culturales entre los pueblos de América y del mundo, a través de los tiempos. Algo que también llama la atención, y se los dejo de tarea, y los invito a que lo busquen, esperemos que compartas algún correo donde localizarte, Jesús, porque además de todo, de todas estas gracias, como se decía antaño, que Horta Jesús es conductor de grupos de turistas, en particular Teotihuacán, que es, digamos, su centro, Templo Mayor, Centro Histórico de la Ciudad de México, Palacio de Bellas Artes, pero hay un par de cosas que me llamaron la atención, que es un tema, la salud, locura y enfermedad en la Ciudad de México, recorrido por hospitales y panteones. Nada más. Pues, mira, fíjate, no estará enterado, pues, un día te me voy a pegar, porque es muy interesante, y sobre todo me voy a pegar al que enlistaste al final. Cantinas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, ¿incluyen degustación, mi querido Jesús? Claro que sí. ¡Agracitos! Entonces ya estamos, ya estamos, ya tienes un cliente. Muy bien. Oye, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un gusto, y el tema que acordamos, que platicamos con Gaby Marentes, con Aldo Morales de la Producción de la Divina, es que nos habla sobre el Centro de Estudios Trotihuacanos. Y es así porque, bueno, Teotihuacán es un elemento simbólico, es un emblema de México. Así como el tequila, como el mariachi, la Virgen de Guadalupe, que tenemos muchos símbolos que nos identifican a nivel mundial, también tenemos a Teotihuacán, como la zona arqueológica, tú me desmentirás, es la zona arqueológica más visitada de nuestro país, ¿cierto? Cierto. Ahí compite un poco con Chichen Itza, pero sí, es la más visitada, sin duda. Y lo cual, pues incluso, con toda la problemática que yo conlleva, en cuanto al cuidado, la salvaguarda de este patrimonio, pues porque recordemos cómo se pone la situación para las fechas de los equinoccios y los solsticios, sobre todo los equinoccios, para estas zonas. Pero es, para empezar, Jesús, de nuevo muchas gracias, y es, dado que Teotihuacán es un símbolo, es un reconocido a nivel mundial, tocaremos algo, si te parece bien sobre Teotihuacán en concreto, pero empecemos sobre qué es esto de un centro de estudios teotihuacanos, porque no todas las zonas arqueológicas, no todos los lugares de nuestro país que han sido sujetos o que son sujetos de estudio, lo tienen. ¿Por qué Teotihuacán tiene un centro de estudios? Bueno, principalmente porque el profesor Eduardo Matos Moctezuma, en la década de los 90, con un proyecto especial, pensó en formar o crear un centro de estudios teotihuacanos que diera lugar a investigaciones integrales, un poco emulando la investigación que Manuel Gamio, en la década de los 20, a partir de 1917, iniciara en Teotihuacán con un proyecto magnífico que fue la población del Valle de Teotihuacán, que reunió a especialistas de diferentes áreas, y que fue un estudio, más allá de lo arqueológico, fue un estudio, una investigación antropológica, y además con este estudio trató de ver desde el pasado prehispánico, digamos tres épocas, el pasado prehispánico, el pasado virreinal, y el presente contemporáneo, digamos, ¿no? Entonces, al estudiar eso, trató de aportar o tomar en cuenta la población que habitaba en esos años, en la década de los 20, Teotihuacán, para retribuir a la población o integrarla a este conocimiento y al usufructo del desarrollo, de un desarrollo que él pensaba o planteaba para Teotihuacán. Recordemos, y recordarás, Luis Alberto, que Manuel Gamio hace un hito en la investigación antropológica y que además es funcionario en varias instituciones del gobierno federal donde se permite desarrollar políticas o trata de implementar políticas culturales y sobre todo en el Instituto Nacional Indigenista o como se llamara en ese momento para poder incorporar a la población de los pueblos originarios al desarrollo mexicano. Eso tiene su alfa y su omega o sus claros oscuros, pero él pensaba en que los estudios de la investigación antropológica no quedaran nada más en libros, sino que también puedan beneficiar las poblaciones. Él se preocupó mucho por eso. Hay una investigación de Ángeles González Gamio, su nieta, sobre Manuel Gamio precisamente, sobre su abuelo y ella trata de ser un estudio lo más objetivo posible sin dejar de admirar a su abuelo, pero para traer lo que dar a conocer al público en general lo que su abuelo había hecho por la población del Valle de Teotihuacán. Y entonces en función de eso decía yo que Eduardo Matos Moctezuma cuando se hace cargo del proyecto de la década de los 90, 93, si no me equivoco, no recuerdo bien las fechas, en ese momento se plantea emulando a Manuel Gamio hacer también una investigación integral, pero que fuera de alguna manera permanente y crea el Centro de Estudios Teotihuacanos que en ese momento consistía en hacer un centro que agrupara a becarios de diferentes países, sacó una convocatoria muy concurrida y seleccionaron a los que en ese momento podían seleccionar para que desarrollaran las investigaciones en el campo de la arqueología principalmente, con la idea de que una vez que se estableciera eso o se desarrollara, que fuera caminando pues con aportaciones internacionales o de la UNESCO siguiera este Centro de Estudios. Solamente que pues bueno quedó como un centro primero de investigación y de difusión principalmente y después pues bueno hubo cambios administrativos y finalmente ese proyecto se dejó un poquito bajo digamos el ritmo y después hasta finales de los 90 principios de la década de los 2000 le encargaron a la doctora Mariana Ruiz Gayut del Instituto de Investigaciones Estéticas me parece que la propuso la doctora Beatriz de la Fuente para que dirigiera o retomara el Centro de Estudios y ahí ella me invitó a colaborar y entonces pues le dimos un nuevo empuje al Centro de Estudios sobre todo en el área de difusión y de difundir los avances de investigación para ello organizamos mesas redondas conferencias muchas actividades y tratamos de rehabilitar también el Teatro de la Naturaleza que está precisamente a espaldas del edificio que Manuel Gamio escogiera para hacer la Escuela de Artes y Oficios donde es la sede del Centro de Estudios estoy hablando atrás de la Puerta 5 atrás de la Pirámide del Sol ahí está ubicado el Centro de Estudios Teatrihuacanos y junto a esto un arqueólogo artista plástico guatemalteco Hunter no recuerdo ahorita el nombre completo pero ahorita lo buscamos que trabajaba con Manuel Gamio desarrolló este teatro de la naturaleza es decir lo diseñó esto nosotros lo aprovechamos para reactivarlo porque nos dimos cuenta que las comunidades aledañas estaban muy interesadas en ser partícipes de conocer su pasado lo que significaba Teotihuacán y además también participar y convivir y entonces hicimos muchas actividades ahí bueno no 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 es muy bien porque nos ha estado dando un contexto histórico un contexto social del centro de estudios teotihuacanos principalmente porque como bien dijiste es retomar un principio si podemos decir es un principio disciplinario pero también filosófico es un principio humanista donde el investigador que está a cargo de los estudios arqueológicos en este en este campo no está desligado del momento que está viviendo la posición del profesor Manuel Gamio de tanto reconocimiento prestigio y seguimiento por muchos de los investigadores actuales tiene que ver con esta idea de una si no recuerdo mal es una antropología integral con un concepto que abarcaría como bien dijiste al principio de tu intervención todo el pasado incluyendo ese virreinato lo arqueológico no culmina con la llegada de los españoles sino es parte de un proceso mayor estamos tratando de generar un conocimiento y llega hasta la actualidad para hacer algo de utilidad a nuestros seguidores a nuestros escuchas que podemos decir que no solamente pues es el la zona arqueológica lo que está abierto al público lo que es visitable pues que viene a ser si me ayudas con este dato pues una parte mínima no estimado Jesús es una parte mínima de lo que fue la ciudad de Tihuacana es lo que está a la vista y gran parte está todavía cubierta por campos de cultivo aún ahora por casas contemporáneas pero todo todo esto es bajo una lógica de vamos a entenderlo como uno de los lugares más importantes que vivieron en nuestro pasado ya nos has comentado dónde está ya nos dijiste cuándo y para qué fue creado nos ha dado una breve historia del centro de estudios atihuacanos nos podrías decir entonces bajo esta este discurso que nos estás planteando por qué es importante estudiar a Tihuacán por qué resulta ya está la vista ahí están las pirámides está la calzada de los muertos está el que está el papalo está la ciudadela por qué es importante seguir estudiando qué qué se puede aportar más si ya está conocido claro estamos hablando de una sociedad pretera que fue fundada esta ciudad y esta civilización si estamos bien del año cero al año 650 que cae es decir 400 años antes de nuestra era la población llegan grupos o llegan grupos que después van a fundar la ciudad de Tihuacán y llegan a poblar los alrededores del valle digamos las laderas según las investigaciones que se han hecho y planean crear una ciudad una ciudad que es un hito todavía en cuanto a desarrollo y en cuanto a planificación el año cero de nuestra era en los primeros 100 años digamos construyen una megalópolis para que llega a medir 22 kilómetros cuadrados según los estudios arqueológicos que se han hecho y las prospecciones conforme sobre todo al trabajo de un arqueólogo norteamericano que en la década de hace toda una topografía del lugar y una un estudio en un libro de mapping project esta publicación nos permite ahora a los arqueólogos hacer una investigación más ordenada más sistemática porque ya nos da cuenta de la extensión total de lo que fue la ciudad de Teotihuacán la antigua que repito llegó a medir 22 kilómetros cuadrados un poco más un poco sobre todo un poquito más yo creo entonces de ahí que lo que llevamos investigado yo creo que no es ni la décima parte probablemente una décima parte lo que conoce la gente como Teotihuacán lo que está dentro del circuito empedrado enmayado digamos que es como el centro histórico de Teotihuacán de lo que fue Teotihuacán es la parte monumental pero había más de 2.000 conjuntos habitacionales que formaron la ciudad es decir Teotihuacán no solamente es las tres grandes pirámides que conocemos a saber la del sol la de la luna y la del templo de la serpiente emplumada y la calzada de los muertos en un eje que ahora norte-sur que vemos de una extensión de 2 kilómetros aproximadamente este eje llegó a medir esta calzada 5 kilómetros de extensión desde lo que es la base de la pirámide de la luna hasta las faldas de la sierra patlachica ahí está el remate de la calzada y otro eje otra calzada que la cruza perpendicularmente al centro a la altura de la ciudadela que medía 8 kilómetros de extensión ahora ya no la vemos esa calzada pero hemos encontrado el remate de la calzada en uno de sus extremos en el extremo me parece o bueno alguno de los remates o de los edificios que coronan esa calzada Jaime Delgado en 1997 si no me equivoco encontró un edificio que servía como como entrada a esa calzada en el lado oeste es decir sobre ese eje ortogonal crean toda esta ciudad totalmente planificada imaginemos entonces si nosotros llevamos alrededor de 200 años de vida como México independiente después de que nos independizamos y sentimos que ha pasado mucho tiempo muchas generaciones y un gran desarrollo ahora imaginemos una sociedad con 600 800 años de desarrollo todas las historias las vidas que no están plasmadas ahí que no quedaron enterradas de alguna manera yo creo que eso es importante por un lado tratar de saber cuál fue ese pasado que nos atañe lo sentimos tan distante porque no sabemos casi nada a pesar de ser uno de los sitios más estudiados más de 100 años de investigación arqueológica entonces creo que por eso es en principio importante porque forma parte de nuestro pasado aunque aunque de repente si uno lee estaba leyendo un librito de el tiempo en ruinas de un sociólogo antropólogo francés que que se plantea qué es lo que hace la antropología y la arqueología está pretendiendo estudiar el pasado como qué como un espectáculo o para qué y entonces cuando me preguntas por qué es importante estudiar Teotihuacán es una pregunta que no tengo del todo una respuesta la tenemos que responder entre todos pero es parte de la humanidad de la especie humana que es de donde uno viene es la eterna pregunta ¿no? y los mexicanos queremos saber por qué estamos como estamos y quizá viendo hacia el pasado podamos entendernos mejor y quizá podamos proyectar también nuestro futuro si se les preguntan preguntas a partir de ahí porque entonces ¿qué estamos haciendo cuando hacemos el estudio de Teotihuacán? es para recaudar divisas es decir para el turismo es para saber ¿no? para creernos mucho que sabemos mucho de cosas muy pasadas ¿para qué es esto? entonces yo creo que nos da en principio identidad porque vamos descubriendo que hay cosas que son distintas a nosotros pero otras que nos hacen nos dan lazos de identidad que nos hacen sentir que tenemos cosas en común pongo un ejemplo simple el otro día con mi hijo estábamos fuera de fuera en un viaje y este y entonces nos sorprendimos cuando identificamos a otros mexicanos no por no por nada más que hablar en español sino por la expresión y lo que contenía su plática ¿no? una expresión como órales o palabras este muy de nuestro lenguaje entonces muy mexicanos muy mexicanos ¿no? un mexicanismo otra cosa que nos hace comunes por ejemplo sales del país y nadie come tortilla lo que creen que es tortilla no es la tortilla que estamos acostumbrados a comer ¿no? que es una un disco de maíz delgado exacto la otra gente le llaman tortilla a las gorditas al pan hecho de maíz pero nosotros la tortilla pues nos sirve para todo nos sirve como cuchara como como para envolver tacos visados en fin hay cosas que nos identifican y Teotihuacán es algo que cuando lo vamos conociendo vemos que nos identifica con ese pasado y que no entonces por eso creo que es importante pero como dices al final de cuentas todo el discurso que se pueda crear acerca de una zona arqueológica un monumento histórico un estudio paleontológico todas estas labores que realiza el Instituto de Antropología los análisis de las sociedades actuales la Candona Herrera Muris Mifes Zapotecas etcétera todo esto es una parte de ese conocimiento y cada quien cada individuo va a adquirir de forma diversa este conocimiento que es generado y por supuesto que hice una pregunta tramposa porque es mucha mucha de la idea es pues para qué se sigue trabajando pues si ya están ahí ya las ya las limpiaron ya se ven ya se puede caminar por las pirámides qué sentido tiene seguirle trabajando porque ya se sabe y resulta que tú Jesús Torres Peralta un investigador que fuiste en su momento subdirector o encargado de despacho del Centro de Estudios de la Ciudad de México el cuadro central de Guadalajara o la plaza el centro principal de Madrid o cualquiera de esas grandes capitales eso es lo que tenemos a la vista pero hay muchísimo más que conocer para poder entender cómo lograron subsistir y cómo logró vivir estos que estaban ahí haciendo alguna actividad en el templo en la pirámide del sol o que cambulaban por lo que hoy le llamamos la calzada de los muertos insisto sí sé que fue una pregunta tramposa porque precisamente es pues tenemos un espacio a la vista que es volvemos al punto de los más visitados del país y esto implica que no es solamente una perspectiva antropológica sino también es una perspectiva humana de darle un énfasis hacia dónde queremos ir tú mencionabas hace rato que tenemos ya más de 100 años de estar trabajando en Teotihuacán digo me refiero yo nunca he tenido el placer de trabajar el privilegio de trabajar en Teotihuacán me refiero como institución como expertos también hay algunos estudios que se tienen Sigüen Sigóngora también trabajó por allá en el siglo XVII el mismo nombre de Teotihuacán si nos puedes referir a algo sorpreso qué relevancia tiene sé que se ha trabajado sé que se ha hablado mucho de Teotihuacán pero siempre vale la pena que un experto como tú nos digas qué es esto de Teotihuacán qué significa y por qué se llama así claro con gusto yo bueno primero que nada soy un aprendiz en estas historias en realidad porque a pesar de ser uno de los sitios más estudiados conocemos muy poco digamos mucho a través de la arqueología por ejemplo no sabemos la filiación étnica de este de esta civilización quiero decir que presuponemos por algunos elementos que puede ser una cultura de origen náhuatl o protonáhuatl aunque hay la discusión también de que si el grupo digamos dominante era de filiación otomí no lo sabemos del todo tenemos que hacer más estudios sabemos que es una ciudad plurietnica es decir que convivieron grupos por ejemplo provenientes del área de Oaxaca del Golfo de Occidente también del área maya es más ahí con los avances de la investigación arqueológica y del área maya sabemos exactamente que en el siglo cuarto en mil en trescientos setenta y tantos de nuestra era los teotihuacanos llegan a statical llegan y este y obviamente no llegan no llega una persona nada más que en la estela treinta y uno que está en el museo nacional de antropología la se puede leer en ahí en las inscripciones que llegó un grupo de teotihuacanos y que búho lanzadardos llega y que se que fundan una dinastía ¿no? un poco con alianzas matrimoniales como suceden todas las demás civilizaciones y seguramente llegó un grupo un ejército digamos ¿no? no no llegó una persona aislada dos o tres personas disculpa que te interrumpa ¿puedes repetir hasta dónde llegaron? para que nuestros escuchas es en el entendido de que no había otro medio de transporte más que el pie claro exacto caminar como cuánto hicieron para llegar hasta allá o sea lo que implica en la cotidianidad claro pues debió de haber sido meses para llegar hasta allá y probablemente no no sabemos de qué manera si fueron haciendo escala pero imagínate el movilizar a a un ejército a un grupo grande pues no eran nada más los guerreros o los comerciantes tenían que ir este pues las viandas para poderse alimentar entonces tenía que ser un grupo muy muy grande con toda la logística que implica entonces debieron de haber sido meses para llegar hasta allá llegaron hasta Tical ¿no? que está en Guatemala en Guatemala exacto entonces eso hacia el sur pero hacia el norte también viajaron tenemos vestigios al parecer según investigaciones de arqueólogos como como Teresa Jarquin y otros este en Colima por ejemplo no hay hay evidencia de ocupación o de influencia teotihuacana es decir sabemos todavía poco pero sí sabemos que se movieron y que influenciaron a una gran área ¿no? en todo lo que consideramos que es Mesoamérica es decir desde Colima Zacatecas probablemente Zacatecas o más hacia el sur hasta hasta Guatemala por lo menos ¿no? entonces lo que conocíamos de Teotihuacán era nada más la ciudad y no completa ¿no? tú decías hace rato que si ya estaban las tres pirámides descubiertas o un poco más pues ya ¿qué caso tenías? ya sabíamos muchas cosas no sabemos casi nada no sabemos no estamos seguros de la lengua que hablaban sabemos encontramos en la ventilla o se encontró en la ventilla hace años un patio con glifos este en Tetitla hay inscripciones mayas o glifos de origen maya o de influencia maya en el área que está excavando Nahuasujillama este la arqueóloga en el templo de las columnas muy próximo a la pirámide del sol pero en frente y encontró una pared no una pared sino vestigios de pintura mural de cuartos o habitaciones con influencia maya o todo el estilo maya que ella tiene la hipótesis si no ha cambiado la idea de que en algún momento convivieron los mayas ahí con ellos los estuvieron viviendo un grupo de mayas y que después de un tiempo se enojaron con los teotihuacanos y los teotihuacanos los sacan y destruyen toda su construcción y dejan enterrado digamos la pintura tenemos si no me equivoco según los estudios e investigaciones de Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera en la pirámide luna por el 2003 2005 encuentran ofrendas de personalidades o de personas de origen maya dentro de la pirámide de la luna es decir si hay una interacción con otros grupos muy claro porque decimos que está el barrio oaxaqueño hacia el occidente de la ciudad de Teotihuacán pero también hay un gente que proviene del golfo que está hacia el este es decir hay una interacción muy fuerte con los otros grupos que son contemporáneos pero nos falta mucho saber todavía es que por eso era mi cuestionamiento y dado que es uno de los temas que para ti resultan más cálidos el tema de los puntos y las relaciones puntos de contacto y las relaciones culturales entre los grupos humanos es me gusta hacerlo a lo mejor es un mal pensamiento que tengo en mi cabeza pero lo comentaba cuando mencionaba estical estamos hablando que son seres humanos que si conocieron la rueda pero no eran con animales de tiro eran comerciantes eran guerreros eran grupos administrativos gente de poder que iban resguardados pero que tenían que caminar largas largos largos tramos si esto lo visualizamos en una condición actual de nosotros lo que está implicando el esfuerzo porque se han encontrado vestigios de elementos como tú dices característicos de Tetehuacán en zonas muy lejanas pero también de Tetehuacán se han encontrado como dices presencia de grupos de afuera y no nada más presencia de grupos sino también de materiales que venían producto de las costas productos de otros de otros entornos ecológicos de otros entornos ambientales que sirvían para abastecer estamos hablando de un grupo muy organizado un grupo muy férreo con mucho control que también se tenía la idea de que era pues paz y amor los sacerdotes y la época clásica de la época prehispánica el horizonte prehispánico pues todo era miel y religiosidad y resulta que no tampoco era tan así ahí también se han encontrado vestigios de cosas militares ¿no? sí claro es muy interesante lo que señalas porque en principio estas huellas materiales estos vestigios materiales de influencia y de intercambio sí están muy presentes en Tetehuacán como en otros sitios como lo acabas de señalar por ejemplo las conchas de este espécimen que es el espóndilus sobre todo en el túnel de la serpente emplumada Sergio dará a conocer seguramente la cantidad de conchas de estos bivalvos que son rojos ¿no? que son los espóndilus y que los usan seguramente religiosamente de acuerdo a sus creencias como ofrenda como parte de revestimiento de algo ahí en el túnel aparte de la serpiente emplumada que están digamos esculpidos ¿no? en la fachada poniente la que se conservó gracias a que los teotihuacanos encimaron otra ¿no? sin destruir la parte anterior entonces ahí se pueden ver incluso bivalvos aparte de caracoles gigas o gigantes o strombus que provienen precisamente o del Caribe o del Pacífico ¿no? he estado oyendo la plática en Radio INA con Araceli Peralta y el biólogo el otro día y él decía al biólogo que luego nosotros los arqueólogos vemos algún material y ya tenemos una conclusión fácil pero hay que estudiar precisamente con ayuda de otros especialistas de dónde provienen estos materiales pero sí hay una evidencia clara en Teotihuacán de que vienen materiales de otros lados así como la obsidiana verde y la cerámica naranja delgada la podemos ver en el sureste mexicano proveniente de Teotihuacán ¿no? lo vemos en Caminal Cuyú también en Guatemala o luego en Tical en fin si hay una interrelación y tú me preguntabas ahorita si también hay elementos militares más claros porque había esta creencia había y todavía pervive un poco la idea de que era una sociedad teocrática y que no hacía la guerra ¿no? de hecho yo creo que nos casamos mucho con esta idea evolucionista lineal donde de una parte primero éramos buena onda todos los grupos humanos éramos casi santos cazadores recolectores todo amor y paz como bien dices y luego evolucionamos todavía a unas sociedades más complejas pero todavía pacíficas y después ya nos volvimos imperialistas y malos y militares como los mexicas así más o menos estructurado teníamos la idea pero la realidad no es así ¿no? la realidad no es de que todo es blanco o negro hasta ahorita yo no conozco ninguna sociedad bueno estudiándola en los libros o arqueológicamente donde todo sea así ¿no? que sean los buenos o los científicos o los que se desarrollan nada más sino es parte parece ser de la naturaleza humana esta esta parte pacífica y guerrera y sí contestando tu pregunta en Teotihuacán en Atetelco hay digamos elementos que la pintura mural nos señalan a personajes que van ataviados con sus escudos con sus atlato o sus atados de flechas por ejemplo con armas pues cuando vemos en Teotihuacán y descubren en los años 80 más de 131 más de 130 individuos sacrificados y ofrendados al templo pues quiere decir que hay una violencia de estado una violencia institucional que probablemente tuviera que ver con el tiempo porque parece ser que por la disposición de estos entierros llegan a ser 260 según lo que se han estudiado es decir hay todo un simbolismo no es nada más también como nos quieren ver los europeos en su momento nos querían ver como los salvajes hay toda una civilización desarrollada pero lo que quiero decir es que esta forma lineal de pensar que primero fuimos buenos y luego nos convertimos en malos no yo creo que parte de la naturaleza humana está los momentos de paz y de desarrollo pero también en forma en que la sociedad se va complejizando y creciendo también para crecer luego genera envidias y ambición y este tanto en lo familiar o en lo personal como en lo social ¿no? entonces pasen en todas las culturas en todo el mundo mi estimado Jesús vamos a ya que estamos hablando de este asunto del control y de los tiempos quiero decir a nuestros escuchas que les recordamos que el tema para esta ocasión juntamos con la presencia de la clave Jesús Torres Peralta quien nos habla de qué es el centro de los estudios tatihuacanos estamos llegando a la mitad del programa así de rápido con esta rica plática que nos estás llevando y aún tenemos varios temas que atender vamos a continuar con nuestro invitado de hoy que se dice no experto sino estudiante y eso es una característica básica una característica fundamental de nuestros investigadores en el instituto permanentemente en la investigación pues continuando con esta grata entrevista con Jesús Torres Peralta investigador del INA en el centro de estudios tatihuacanos Jesús tienes algunas imágenes para presentarnos y sobre eso si gustas vamos platicando claro que sí Luis Alberto con mucho gusto por favor aquí vamos a a compartir unas pues hagamos un viaje ahí al al pasado si quieres en una troca ¿no? eso es una troca ¿no? que bárbaro así se hacen las visitas a Tatihuacán todavía vamos y todavía yo ahí estaba de chiquito no no es cierto hombre adelante qué hermosa qué hermosa imagen esta imagen la habremos visto muchos en las redes pero me gusta mucho porque antes de ser explorada Teotihuacán en los años 60 con el proyecto este de 60 62 64 que remodeló o descubrió la calzada de los muertos sobre todo podemos ver a este personaje que está sentado en la pirámide de la luna viendo hacia la calzada de los muertos y a la pirámide del sol y podemos ver que está cubierto todo como si fueran montañas y se ve todavía un canal en lo que sería la calzada de los muertos ese canal es de pues de riego ¿no? sí pero sí nos da una idea y ahí vemos la pirámide del sol esta es más antigua ¿no? esta es más antigua sí efectivamente antes de 1910 que fue cuando de 1905 a 1910 que Leopoldo Batres explora la pirámide del sol perdón Jesús antes de que continúes yo tenía aquí una pregunta pero ya que diste pie como buen actor ¿me puedes citar? sí sin ánimos de agotar y ofreciendo una disculpa a quien se nos pase algunos de los principales investigadores que han encabezado proyectos en Teotihuacán ¿por qué has mencionado algunos? claro bueno te mencioné tú mencionaste en el siglo XVII a Carlos Inguenza y Góngora que por cierto había un restaurador en la zona que en paz descanse que se llamaba Igualito que trabajó en el proyecto de los 60 con Jorge Acosta habría que señalar a los arqueólogos famosos pero sin lugar a dudas hay cantidad de gente anónima ahora pero que que han hecho a Teotihuacán como lo conocemos trabajadores que nos han enseñado a los arqueólogos restauradores en fin mucha gente y para mencionar algunos arqueólogos conocidos aparte de Carlos Siluense y Góngora que no es considerado prácticamente como arqueólogo pero sí como alguien de la ilustración que que va que hace algún algún túnel hay la discusión si fue en la Pirina de la Luna o en la del Sol desafortunadamente no quedan vestigios o datos fidedignos que podamos que yo conozca por lo menos para saber más después de eso está fíjate que Maximiliano de Habsburgo cuando cuando llega invitado por los conservadores a México y y ese emperador con Carlota este pues a él le gustaban las mariposas quiero decir las no lo digo en mala onda sino le gustaba como el arte la biología este le gustaba la conservación del patrimonio o las cosas antiguas de hecho bueno me desviaría pero él trae a la comisión científica de Pachuca y a decir de Charney un arqueólogo francés que explora hacia el sur de la calzada de los muertos un poco cerca del río San Juan los edificios superpuestos ahí hay varios investigadores que exploran y es muy importante después está Leopoldo Batres el arqueólogo del Porfiriato que explora principalmente bueno varios lugares también los edificios superpuestos pero la pirámide del sol es uno de los lugares icónicos que él explora y lo conocemos la conocemos ahora a partir de la exploración que él hace tal como como la vemos ahora a partir de de sus investigaciones está por supuesto Manuel Gamio después de Leopoldo Batres que encabezó ese proyecto del cual hablábamos la población del Valle de Teotihuacán que es un estudio más integral y después vienen otros arqueólogos ahorita probablemente olvide algunos ¿no? como Eduardo Noguera que hace exploraciones en la pirámide del sol está también pues en los años 60 Jorge Acosta Ignacio Marquina con ese megaproyecto que hacen y ahí inicia sus sus pininos creo este Eduardo Matos ¿no? con con Jorge Acosta Ponciano Salazar ¿no? que que trabaja sobre todo la Plaza de la Luna y esta parte del Quetzalpapalot ahora conocido así en fin ahí estos arqueólogos está después este bueno Rubén Cabrera René Milón Saburo Sugiyama como arqueólogos ya contemporáneos que están vigentes ahora bueno Sergio Gómez arqueólogos arqueólogos más jóvenes como Jaime Delgado y Alejandro Saravia muchos muchos arqueólogos que que ahora encabezan importantes proyectos que como dije es una una lista que un ofrecimiento de disculpa previa a quien olvidemos porque como vienes hay mucho anónimo incluso gente fuera de Lina como mencionas algunos la doctora Linda Manzanilla que también ha trabajado por allá gente nacional y extranjeros pues es es una zona que ha sido muy atractiva digamos viene a ser como nuestra como a nivel mundial sumeria como Egipto son lugares que son un imán para para investigadores perdón no no te desvío si continuamos con las imágenes si y bueno nada más para señalarlo y una de las cuestiones importantes de Teotihuacán resaltar que es una de las seis o siete ciudades en el mundo que se consideran como prístinas es decir como cunas de civilización no como originarias totalmente entonces eso nos da una importancia aquí tenemos una imagen no solamente es vista por los arqueólogos sino por los artistas por los viajeros no recuerdo a Madame Calderón de la Barca no esposa de un diplomático que hace un viaje y que retrata literariamente a Teotihuacán conocemos a Teotihuacán también por por estas narraciones o por los pintores como José María Velasco con esta pintura ¿no? Madame Calderón de la Barca siglo XIX ¿no? siglo XIX exacto y el excelentísimo pintor paisajista Velasco pues principios del XX sí finales del siglo la fecha pero sobre todo este finales del del XIX ¿no? creo que si me permites el comercial varias algunas de sus obras que son sobre cosas muebles o algunos inmuebles muebles son esos cerámicas piezas o objetos de lítica se encuentran en nuestro querido archivo técnico del Instituto Nacional de Antropología Histórica entonces digamos el el maestro Velasco una gran trayectoria para el instituto gracias Jesús sí por cierto Adela Bretón por ahí sé que tenemos en la zona una pintura que no conozco sé que está embalada y que yo le diría a las autoridades de la zona y de que ojalá la abriéramos y la diéramos a conocer al público porque pues también son parte de nuestro patrimonio ¿no? pero efectivamente hay varios pintores bueno ahí tenemos la vista de la pirámide del sol y el museo de sitio y estas son Teotihuacán ahora la pirámide del sol una cosa que me llama la atención Luis Alberto es de que cuando yo por primera vez iba a Teotihuacán a excavar que iba por un ratito por unas prácticas de campo unos tres meses me quedé diez años la primera vez trabajando y ya después hice otros trabajos y ya regresé para no irme creo del todo pero yo pensaba antes que Teotihuacán era árido como la imagen que tenemos que es totalmente árido siempre seco sin embargo llueve a cántaros cuando llueve y bueno les quería mostrar esta imagen un poco de cómo salta la naturaleza por todos lados que luego es un problema para mantener las pirámides porque se tiene que estar deshiervando para proteger que no destruyan las pirámides y aprovecho para comentar ya que estás en esto y uniendo con las imágenes anteriores que nos presentaste de que no solamente investigadores sino también cronistas artistas entre ellos principalmente pintores como bien nos dice Gabi Marentes Gabriela Marentes su directora de radio me hace un señalamiento que me parece de lo más pertinente también es un es un espacio de adoración pero no solamente es un espacio de actual donde se vaya como dicen algunos van a recargar como se dice coloquialmente pilas a cargar energía sino también es un lugar que fue visitado y que fue explorado bueno no sé si la expresión sea la adecuada pero se utilizaron elementos se retomaron elementos y fueron trasladados a otros lugares como es el caso del templo mayor claro eso es importante de ahí yo retomo ese comentario para incluso aprovechar y medio contestar una de las preguntas que hiciste al principio y que no he contestado porque porque le ponen Teotihuacán porque se llama Teotihuacán bueno quien le pone el nombre de Teotihuacán son según sabemos las fuentes los mexicas porque la vieron tan grande tan magnífica que le ponen Teotihuacán que significa la ciudad donde los hombres se convierten en dioses entonces realmente bueno podríamos seguir discutiendo o estudiando o investigando cómo se llamaba realmente pero nos falta todavía mucha información sabemos que es así o que se llama Teotihuacán porque así le llamaron los mexicas no sabemos en realidad cómo se llamaron ellos a sí mismos porque los mexicas cuando llegan a Teotihuacán han pasado por lo menos 700 años de su abandono de Teotihuacán por lo tanto es difícil saber muchas cosas pero bien dices los mexicas y otras culturas pero sobre todo los mexicas cuando conocen Teotihuacán pasan por ahí pues van varias veces incluso construyen edificaciones alrededor de la pirámide del sol y hacen ofrendas hacen rituales y extraen yo diría que son los primeros arqueólogos reconocidos o asumidos porque hacen excavaciones para extraer objetos y reutilizarlos como ofrendas en Templo Mayor efectivamente hay un trabajo de Leonardo López Luján sobre estas ofrendas que hacen los teotihuacanos los mexicas rescatando objetos que consideran valiosos porque el pasado nos da prestigio porque nos conecta con nuestros ancestros porque nos hace al parecer mejores y eso hacían los mexicas y eso seguimos haciendo de alguna manera aunque ahora tratamos de protegerlo para que no 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 dañarlo pero extraemos muchas veces como arqueólogos para ponerlos en un museo ¿no? estamos profanando tumbas ¿no? este entierros y con en aras de la ciencia o del conocimiento y de la divulgación lo extraemos lo descontextualizamos de ese contexto original lo ponemos en museos en vitrinas ¿y qué hacemos? estamos adorando de otra manera si quieres laicamente pero ese pasado y le damos otro contexto por eso es es interesantísimo ver y reflexionar críticamente sobre lo que hacemos hoy en día además como dices de todas estas posibles implicaciones de el por qué van un grupo de mexica y hacen agujeros para obtener algunos bienes de ahí pues también es una cuestión de poder de manifestación de poder y y sobresalir con con ese poder con la siguiente imagen me gustaría hacerte una una pregunta bueno ese es el centro de estudios tihuacanos este es el centro de estudios exacto entonces antes de la la pregunta que tenía en mente con este centro de estudios tihuacanos del cual les recomiendo que lean una historia que publicó nuestro invitado hoy Jesús Torres Peralta con un un caso digamos extraño tenebroso tenebroso que le tocó vivir ahí cuando estaba a cargo del centro de estudios tihuacanos regresando un poco al tema no me gustaría estar saltando pero para regresar un poco al tema del centro de estudios tihuacanos es cuáles son las labores actuales y cuáles son las labores futuras de este centro de estudios tihuacanos que le recuerdo a nuestros radioescuchas está como bien nos dijo Jesús a espaldas de la pirámide del sol no quiero hacer un anuncio pero digamos cerca de un afamado restaurante que está por ahí sí pues tendríamos que decirlo porque ese lugar además bueno ojalá te den regalías a mí no me refiero tendríamos que decirlo porque el lugar en sí mismo es la reutilización como restaurante pero que es una gruta literalmente es una cueva una oquedal que los tihuacanos ocuparon en algún momento y no solamente esa al sur al sureste de la pirámide del sol hay una serie de cuevas entre otras digamos de donde sacaban material según los estudios que ha hecho Linda Manzanilla y su equipo y otras gentes Luis Barba por ejemplo han demostrado que con el material de las cuevas se construyeron las pirámides es decir que aprovechando estas burbujas que dicen los geólogos que se forman en el suelo de la capa o de la corrida de lava ellos aprovechaban para extraer el material y agrandaban las cuevas y además le daban un uso precisamente en la plaza Gamio que está enfrente del centro de estudios de tihuacanos donde ahora estamos los cinco investigadores en la plaza Gamio que iba a ser un centro comercial y ahora es el centro nuestro centro de trabajo propiamente dicho ahí en el patio central hay un sistema de tres cuevas que son cuevas astronómicas como la gruta pero más pequeñas y probablemente con esa otra función distinta que es la observación de ciertos astros para cálculos calendáricos y rituales pero bueno es donde está el centro de estudios y no recuerdo qué pregunta me hiciste las labores actuales y qué se tiene para el futuro ya las labores bueno primero quiero mencionar antes de mencionar las labores actuales este es el teatro al aire el teatro de la naturaleza o teatro al aire libre que hiciera Manuel Gamio con este arquitecto Gunter guatemalteco arqueólogo que estuvo un buen tiempo también aquí en Teotihuacán y que aportó muchas cosas entre otras este diseño del teatro de la naturaleza ustedes pueden ver en la parte no sé si se ve el cursor pero en los pasillos las piedritas tiene diseños un poco estilo art decó yo creo porque tiene unos florones de 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 piedra y tiene por acá bueno unos florones que están en la parte que no estamos viendo estas son las gradas estas bancas que tienen un aforo importante y que es parte del del lugar que utilizamos para hacer actividades hoy en día bueno ahorita está un poquito digamos sin utilización pero que cuando estábamos a cargo sí sí lo estábamos aprovechando aquí vemos algunas de las imágenes de como invitábamos a las escuelas para que participaran en las actividades junto con actividades de culturales de títeres musicales orquestas bandas bandas de los pueblos ¿no? este hacíamos actividades ballet en fin o bailes folclóricos teatro hacíamos varias actividades para un poco en el espíritu de lo que había hecho Manuel Gamio para eso hizo este teatro de la naturaleza ¿no? también mesas redondas en su momento nos tocó coordinar y organizar cuatro mesas redondas de Teotihuacán y aparece también la doctora Marilena Ruiz Gallud Moisés Rosas que estaba como secretario técnico y aunque no lo crean creo que sí me parezco yo soy ese que está sin barba siempre quedan restos bueno finalmente estudiamos ruinas ¿no? así adelante Jesús y este también hacíamos una publicación que la gente añora todavía ahorita no lo están no lo estamos haciendo se hacen otras publicaciones de investigación pero teníamos un boletín para las comunidades y para nosotros que se le pusimos de Zontle perdón ahí está René Milón al centro que en paz descanse este que fue un arqueólogo que tuvimos oportunidad de conocer y que sirvió mucho con el trabajo del del mapa que hizo de Teotihuacán para las siguientes laboortes y bueno antes de pasar a esta imagen este contestando a tu pregunta el centro de estudios sigue haciendo actividades de difusión está una parte de servicios educativos ahí lo que ya no tenemos es como antes yo ocupaba la subdirección ahora no hay una subdirección entonces falta un poquito más de actividad creo yo pero bueno sigue existiendo el centro de estudios eventualmente con algunas conferencias y esperamos que tome auge había la idea del director de la zona de Rogelio del arqueólogo Rogelio de reactivar el teatro de la naturaleza nuevamente entonces esperemos que si se haga pero yo quisiera comentarte Luis Alberto sobre la problemática y que sería uno de nuestros quehaceres que tenemos que hacer cuando estudiamos como arqueólogos el pasado prehispánico a veces nos concretamos a lo monumental ¿no? y nos desligamos de las comunidades y de la parte biológica de las zonas la zona tiene una gran área que no es nada más los monumentos sino una zona de naturaleza digamos por decirlo así donde hay una fauna endémica como los tlacuaches como los conejos como hay toda una fauna que cada día se va perdiendo hace unos años había lechuzas como las que están creo yo pintadas en Tetitla que había volaba como a las 5 de la tarde por el centro de estudios teotihuacanos cuando yo estaba ahí como subdirector y se iba al museo tenía ahí creo que su nido ahora pues ya no hemos visto lechuzas no sé si no haya pero sí es muy probable que con todo el cambio ecológico que hay se haya perdido veamos esto que es el río San Juan o cómo está pues el cauce todo pues ahora sí que sin sin el agua vital y ahí van todos los desechos de las casas aledañas sus drenajes están conectados a lo que sería el río San Juan de tal manera mira de tal manera que en el pueblo de San Juan Teotihuacán saliendo de la zona todavía como es en época de lluvia corre un poco el agua pero totalmente contaminada y esa misma agua va a regar los sembradíos más adelante donde la gente todavía tiene algunos cultivos digamos esta zona era muy bonita en San Juan que está llena San Juan Teotihuacán es parte de lo que está encima de la ciudad antigua de Teotihuacán y está muy cerquita de lo que ahora es la zona arqueológica y esta era una de las calzadas más bonitas de San Juan Teotihuacán llena de agüeguetes y vean cómo están ahora los agüeguetes bueno esta fue tomada antes de la pandemia y ahora que pasé ya ni siquiera estas cosas verdes están ahí están todos secos porque no tienen de dónde alimentarse es un agua puerca ese río esa parte del río yo me acuerdo hace como 20 años desembocaba cerca de la calzada perdón de la catedral y tenía ahí como un ojito de agua y había pececitos de colores ahora pues no hay ni pececitos ni nada es un hilo de agua negra vean bueno hay edificaciones pero atrás están los árboles ya muertos totalmente muertos ahí está otra parte del cauce del río San Juan muy cerca de la puerta 1 y vean los animales ahí pastando pero bueno pues hay pula desecho chatarra en fin los drenajes como les digo de casuchas y demás o de casas van hacia lo que es el cauce del río San Juan y desechan las aguas negras pero todavía más dentro de la zona bueno esto no es ahorita sino fue también un poquito antes de la pandemia pero en los días cercanos al 21 de marzo vean como está como hay turismo pues entonces atrae a a los vendedores a la gente y esto luego no se logra organizar ¿no? nada más un dato para que veamos por qué estamos también como estamos cuando antes en el pasado prehispánico también éramos siempre hemos sido una especie depredadora los seres humanos sin embargo como sus dioses o sus creencias son los mismos animales la misma naturaleza yo creo que tenían un mayor equilibrio ¿no? en los 40 en los últimos 40 años la humanidad aquí me aparece perdón bueno tenemos que se ha acabado el 60% de los animales en la tierra según datos de la revista Forbes de 2018 ¿no? no es no estoy sacando datos muy científicos o de revistas más científicas pero bueno de lo que se conoce este nos estamos acabando otras especies ¿no? podemos hablar de la fauna como el jaguar que está siempre en peligro de extinción aunque hay programas de protección pero hacemos lo mínimo por salvar no se diga por ejemplo el Amazonas con la anterior administración del gobierno que hay proyectos de en la mayor pulmón del mundo este de pues deshacer ese pulmón en aras de talar los árboles de 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 hacer otras que va acabando con con la naturaleza y luego no queremos enfermar enfermarnos en las pandemias cuando las bacterias y los virus ya no encuentran sus lugares naturales y saltan obviamente a la especie humana bueno esa puede ser una de las razones por las que hemos entrado en esta cuestión de cíclica de pandemia pero bueno estos datos me parecieron importantes cuáles serían las alternativas y ahí contestando tu pregunta en el centro de estudios teotihuacanos no solamente dábamos a conocer el patrimonio cultural material arqueológico sino también nos dimos cuenta que las comunidades actuales producían o sembraban o cultivaban y hacían productos a partir de la tuna que se da mucho o del nopal y en San Martín de las pirámides hacen muchos productos de esto incentivarlos promoverlos de tal manera que tengan una fuente de ingreso además del turismo con actividades que sean en protección del medio ambiente nos parece que eso es el camino que debemos de impulsar y nosotros dando a conocer qué se hacía antes qué se hace ahora ¿no? ser un poco difusores y lugar de encuentros con las comunidades ¿no? en fin para que un día tengamos un nuevo amanecer ¿no? o un eclipse ¿no? lo que prefiramos ¿no? esta es una piedra de un eclipse Jesús según Jesús Galindo que se encontró en la plaza del sol en frente de la pirámide del sol que ahora está en el Museo Nacional de Antropología y que al parecer tiene una figura caladérica al centro que es como la muerte del sol ¿no? sería un eclipse que parece que sucedió pero bueno yo lo quería retraer acá para terminar un poquito estas imágenes diciendo que podemos tener nuevos amaneceres o más eclipses ¿no? pero si miramos cómo miraban ellos este su mundo pues estaba lleno de color de vegetación y este y claro había rituales pero el agua seguramente abundaba y era una de las razones por las que escogieron este lugar de Teotihuacán entre otras ahí tenemos una vista que me robé de internet donde se ve Teotihuacán y al fondo exhalando el Popocatépetl ¿no? pues eso sería las imágenes que traje ahorita puede haber muchas más pero este son siglos de trabajar Teotihuacán y una de las cosas que me llevan a cerrar porque estamos por cerrar ese programa mi estimado Jesús es varios aspectos uno de ellos es el Centro de Estudios Teotihuacanos no solamente se refiere al estudio de los vestigios arqueológicos sean los inmuebles que son estos grandes edificios o pequeños edificios no es nada más eso también son las vasijas los objetos que podemos mover por eso se le llama muebles pero no solamente eso se retrae la necesidad de los estudios en Teotihuacán también es verlo a partir de una perspectiva integral tratar de verlo en conjunto donde la historia no es lo que ya pasó sino la historia es lo que estamos haciendo y cómo queremos llegar a ello y qué podemos aprender de todos esos procesos todos estos cambios en el ambiente que es como valga la metáfora es como estarse disparando en un pie y pues eso es pésimo no debemos olvidar no debemos llegar de lado que toda zona arqueológica cuando se abre al público todo lugar con vestigios se vuelve un polo cuántas veces algún funcionario ha dicho no, no, no es que no cómo quiere que aquí hay una zona arqueológica cómo que quieren que se trabaje pero en cuanto ve alguna persona que pues puede ser un polo de atracción pues lo trata de impulsar vemos que alrededor de una zona arqueológica pues hay muchos muchos negocios que están viviendo de ello entonces todo ese tipo de conocimientos todo este tipo de reflexiones son las que para nuestros escuchas pues forman parte del quehacer arqueológico antropológico histórico de todos los especialistas del INA como el que hoy participó con nosotros en esta entrevista en este programa acerca de qué qué es el centro de estudios tibuacanos que poco se sabe ahí está pero está generando generando esto incluso con las alternativas como las que nos está señalando Jesús al final hay alternativas vamos a estudiarlas y son alternativas que se generan a partir del conocimiento y de la experiencia cotidiana con esos lugares con zonas insisto tan icónicas como es la zona arqueológica de Teotihuacán patrimonio mundial de la humanidad patrimonio mundial de la humanidad claro entonces pues vamos a vamos a considerar esto tenía otro par de preguntas las has venido resolviendo a mí me gustaría ir despidiendo y sí me gustaría no hacerle algo tan banal después de todo esto que nos has dicho pero desde el principio dije que a nuestros escuchas si pudieran cerrar los ojos porque además de todo esto si nos nos pudieras decir eras la voz de qué programa que que tuvo muchos años en transmisión en el canal 11 para esta le decía a a nuestros compañeros que están tras bambalinas tras cámaras a Aldo exacto que que es mi estigma pero pero efectivamente bueno para seguir un poco el juego decía una frase este personaje que me gusta repetir de repente espero que lo hayan disfrutado de parte de todos les deseo felices trazos no sé si eso ayuda a que adivinen que era el programa del placer de pintar con Bob Ross en paz descanse en paz descanse y y si podemos poner para nuestros paisajes y nuestro futuro una hermosa nubecita que nos acompañe estaría mucho mejor claro Jesús ha sido un placer de verdad nos hemos extendido muchísimas gracias a producción de Radio Vina que nos da esta oportunidad de extendernos un poco más del tiempo señalado quedan cosas en el en el en el papel para para poder abordar en en una siguiente ocasión porque Teotihuacán da para mucho el trabajo que nos has señalado da para mucho las situaciones que se están viviendo para el estudio de la protección conservación y difusión del patrimonio da para mucho que entiendan nuestros escuchas que se trabaja para ellos y muchísimas gracias por tu por tu presencia por permitirme este esta broma al final pero es fue un programa que también marcó a mucha gente entre ellos a su servidor el placer de pintar así Luis Alberto López Huario a nombre de Radio INA doy por terminar esta emisión que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Jesús Torres Peralta investigador del INA en el Centro de Estudios Estudios Trabajanos gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify en la producción la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente y en la subdirección de Radio INA Gabriela Gaby Marentes Garza la Relección y Producción Evanivaldo Aldo Morales Elis edición de Rubén Martínez y el apoyo de Marta Hernández Paula Bedoy Jerónimo Juevas la conducción de esta emisión su amigo servidor Luis Alberto López Guario ha sido un placer tus palabras de despedida por favor mi senador Jesús pues muchísimas gracias Luis Alberto siempre es un placer platicar contigo y ahora a través del favor que nos hace Radio INA a quienes mando un abrazo muy afectuoso y a todo tu público también muchas gracias muchísimas gracias y seguimos en contacto esperen siguientes producciones y por favor cuídense mucho cuidémonos mucho como nos recomienda nuestro invitado de hoy un abrazo para todos con mucho cariño muchas gracias las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México y